¿Todo el día voy a la playa? No. A las 3 nos hemos ido. Yo voy el cumpleaños primero. Domingo no voy a la playa, la mujer todo lo día. ¿De dónde anda? Y anda a hacer esa playa. ¿Y solteros? No, con mis hijitas. ¿Y hijitas? ¿Cómo va a creer? ¿Cómo voy a dejar mis palomitas? ¿De dónde anda la gallina? ¿De dónde anda la gallina? ¿De aquí a cuándo? ¿Y la palo? No, eso sí no la tengo, eso sí no la tengo. Ando buscando de la gente. Hasta ahorita que me he separado de mis niñas yo, porque yo no le voy a dar ni nada. ¿Siente que yo, yo sinceramente, yo siempre, cuando voy a grabar y todas las cosas, ¿verdad? En grabación, así, ya está, yo no saco a... Yo a los dos en vivo que encima... ¿No saco a qué? Llevé a mi hijo. Ya las otras veces, ya todos los días quería, todas las veces quería que lo llevara y se ponía a llorar. Por eso no, no, no mucho... No, o sea, que... ¡Ah, bien, hija! ¡Mira! ¡Mira, Dios mío, madre! ¡Ay, qué hueco! Y la sal, no trajo sal. ¿La maica quemes? ¿Estás lista para que... No, esto es así que come. Esto es la necesidad de sal. ¿Qué me gusta? Los inviernos, ¿eh? ¿Qué chiquitos están ahí? ¿Y los lavó ni a una? No, no, no. ¡No! No. Que no, mamá. ¿Ah? Échame un poquito de... ¡Uno, porque ella no está! ¡Ven, dos, dame uno, dos! ¡Graciosa, dale, aquí! Hombre, así coman, niña. ¿Qué le de un... ¿Qué le de un en la parte porque le de otro a ella? ¿Qué le sé? ¿Eh? Uno no lo uno, güey. Es que como ella los trae en la casa, ella ha de estar aburrido. ¡Ay, mía, buen dirección! Porque ahí ya ven que... ¿Ves? Ya estuvo, ya lo lavamos, ¿ves? Ya le empiego la camita. Yo también. Ah, pero si ya me tenia empregnado ahí en el... Mi camita trae el alcohol. Porque fue la noción que no se echaba. Porque fue la noción que no se echaba. Pero desde la playa y Francisco llevara a nuestros niños. Ajá. Un día de familia. Ajá. Con los chiquitines. Bueno, que me vi pero sin... O sea, para trabajar sin... Sin grabación. Ajá, sin grabación. Fuera bonita que pudiéramos grabar con los chiquitines ahí y todo. Algún día vamos a ir para la piscina. Ajá. Solo de juego. Oh, o los niños pueden grabar para los niños se ve. Solo de juego. O sea, corriendo los bichitos, jugando. Ajá. Las mamás se vean con los chiquitines. Ajá. ¡Para que vean los chiquitines ya! Para que vean como pintamos. ¿Viste la puede cocinar? Ya puede echar tortillas. Ajá. Ajá. Algún día vamos a hacer algo. La tuya ya puede tortillas. La mire. No, no, todavía va. Pero ya no es que ya se puede. La mire, ella puede depilar el palo y quitarle el palo. No, viera como a la itana, o sea, a mi niña, como le gusta, o sea, que uno la vaquilla. Esta mala, miren, a veces le hace las cejas, porque las cejas de ella son bien así, va bien hechita, bien negadita. Le pasa por ahí, está aquí, y viera, y le pinta los labios, mamá, mamá, y así de ahí, y después lo come, pero a él sí le gusta que la estén pintando. Y llora cuando no le pinta los labios, llora. Y la mireita. La niña de ella, la letra. Hace poco se quitó el pelo, Bauta. Y la ceja. ¿Alguna vez se quitó la ceja? Con una fruta. Y listo, vamos a hacer estilista, mi niña, hombre. Ah, sí, listo. Yo, cuando estaba chiquita, me quité esto de aquí, ve. O sea, me dice Dios, como un hombre. De verdad, me quité la pata, o sea, todo uno que tiene que ir. El caminito. Ajá, me lo quité, loco. Y yo después sí me miraba, bella, mejor me echaba el pelo así, porque yo no voy a ir a la escuela, pero qué barbaridad. Ay, no. Ay, una vez me quité los pelos de aquí, ve. Hostia, yo. Costaña. Ajá, pero la mitad para acá, de aquí para acá, y Dios, me miraba yo, porque decía yo que me iba a ir. Me iban a crecer y nunca me crecían, pero al fin me crecieron los pelos. Yeah, no, daño, yo me he hecho unas travesuras. ¿Y ustedes quitan los pelos? Ah, pero, ajá, sí, sí. ¿Sí? Sí, sí, sí. ¿Cómo se quitan los pelos de la ceja? ¿Vos? 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 La que te acuerde. Verdoelaga. Verdoelaga, dice. Verdoelaga, dice, campanilla, campanilla. Verdoelaga, es la que se come, dice, que se come. Sí. Sí. Sí, una vez mi abuela hizo, no te acordás, no comiste vos. No. Como tipo sopa de chipilinco. Bien rico. Yo lo que he probado, como que estás probando, lo que he probado son las guías de ayote. No se las he probado sudadas, es bien ricas. Las guías, pero solo los tiernitos. Lo que ya sale con unos como unos perlitos. Ah, los bolos. Ya el último, pues, de la guía. Sí, bueno. Yo voy a bajar ya porque hay algo. ¿Estás tan esperado? Pero ya lo de los perros. ¡Ay, un rottweiler! ¿Me están a ver? No. ¿Qué? No. Vaya de un rottweiler. Corrémosle, corrémosle, corrémosle. No, no, mamá. No, no, mamá. No, a mí ahora le tienen a uno. Sí, guacho. Vamos. Pues si está recordado, si es para las coches, no es eso. No es eso. No, no es eso. No, para las campanillas, no. Yo te la puedo llevar para los patos, en serio, yo como comer los patos. Pero cuando te vayas, no ahorita, porque ahorita como vas a andar con el montón de... No, pero yo te vamos a llevar para las coches. Para las coches de nosotros. Nosotros se llaman niebla. Niebla. Blanca. Vamos a ver, ¿qué miramos de diferente aquí? ¿Qué miramos de diferente? ¿Qué miramos de diferente aquí? ¿Qué está apodado? ¿Qué está más que quiero? ¿Qué pasta? El palo de almendra. El palo de almendra nos volaron, el palo de almendra. ¿Cómo que es suyo, güera? ¿Dónde estaba el palo de... 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 ¿De dónde estaba el palo de almendra? Porque aquí no hay ningún lado. ¿Y qué le va a tocar? Si anda. ¡Uy, yo también! Yo también ando. Otra, tres ya. ¿Ves? Este es un chico de alias. Allá lo metemos en el hogar. Ahí metes debajo de esa lancha, ¿ves? Una bucitúa. Una bucitúa. ¿Aú? Una papalcúa. Menea la culitura. Sí, pero la de ayer el agua como está. No, porque estaba metiéndose en el mar, ¿verdad? Pero va que está neblina. Con niebla. Está cayendo neblina. Ay, no, yo estoy haciendo fría. Me está en el... Me va a dar frío. No. Nunca estuviera listo, milita. Fuera, sos matón. Qué chido, hija. Oye. Qué rica, palo, que... Ay, ay. Ya siente, ya siente, ya siente. Meta, eso, hija. Ay, ay. Yo quizás esto voy a extender y... Ya está. Alentada la mujer que había que... Ay, ay. ¿Qué pasó? Ay. Ay, ay. 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 Ay, ay. 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 No haces el burla porque ya te vas a caer el pollo, por más tarde. Jessica, que ya le haces el churro. ¡Ya se le sale! ¡Ya! ¡Ya se le sale! ¡Ya se le sale! ¡Ya se le sale! Y el churro así. Ella le dijo, ¿cómo estás viejo? No lo quieren ir atrás. ¡Ay Dios mío! Yo no sé qué. Ahorita es el del lado, pero ella me lleva a este en el agua el viaje para el lado. Sí. Es como en la mañanita. Y ya cuando uno me levanta... Esa fue el panalpa. La quitaron. Sí, después. ¡Ah! Estas son muy grandes. Vaya atrás de las pibes y de las cumbres. ¿Cómo andas hambre? No, es que no ando hambre. Es que yo siento porque eran muy grandes animales. ¡Qué chula! Las almentras, de verdad. Aquí está una, mira. ¡Qué rica! ¡Ahí está otra ahí, mira! Las almendras. ¡Qué grandes! Pero veis que están amargas, veis que están amargas. No, pero que así estaba bien rico. No, pero que así estaba bien rico. Es que había un gran panal, dice Miguel. Pero yo no vi panal ese día, que es casaca. ¿Bien? ¿No?